Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy estamos en matemáticas. Bueno, pues estamos en la página 36 del libro de cuarto de primaria santillana y seguimos en la lección 3, multiplicación por números de una cifra. Descubre con las manos, ¿cuántas unidades sueltas hay en este grupo y cuántas decenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y decenas. Se abría en 3 decenas. ¿Cuántas unidades sueltas se abría en total en dos grupos como este? 16. 16, y si agrupamos... 6, 6, 6, 6, 6. Si agrupamos en decenas habría 6. ¿Y cuántas decenas se abría? 7. 7 decenas. 7 decenas. ¿Y cuántas decenas unidades serían en total? 76. Aprende para multiplicar un número de varias cifras por otro de una cifra. Primero multiplica por las unidades, después por las decenas y así sucesivamente. No olvides las que te llevan. Vamos a practicar. Haz las operaciones que tienes ahí en la pizca, David. Bueno, chicos, vamos aquí a nombrar cuánto tiempo tardó con mi reloj. Ahora tengo un cero. Así que este es uno. ¡Ya! ¡Terminé! ¡Tiempo! Cinco minutos y medio. Venga. Explica cómo harías estas multiplicaciones y cálculalas. Esta de aquí, ¿vale? Vamos con la primera. 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Ya! Así que sí, tiempo. 1 a 55. Como dos minutos. Si eso es uno. ¡Ya! ¿Por qué? Y el día no es por último. Por cinco. ¡Ya! ¡Ya! 1 a 57. Vamos con el último. Se trata de inventar y si piensas un poco te, será muy fácil hacer este ejercicio. Inventa una multiplicación que cumpla cada condición y resuélvela. La primera, un factor tiene cuatro cifras y su producto termina en 65. Puede ser, puede ser cualquiera, cualquier número. Seis mil seiscientos sesenta y cinco. Venga, pero multiplícalo por el que tú quieras, pero lo tienes que multiplicar para que el producto termine en 65. ¿Así es fácil? ¿Se pedió? Seis mil seiscientos sesenta y cinco por uno. Cinco, seis, seis, seis. Vale, y ahora un factor tiene cinco cifras y su producto termina en 328. ¿Diez mil trescientos veintiocho? Tú, lo que tú quieras, ponlo en la pizarra, dale. Tien mil trescientos veintiocho, mismo. Diez. No. Tien mil trescientos veintiocho. Tiene que hacer la multiplicación, ¿vale, Dani? Pon. ¡Tin! Ocho, dos, tres, punto, ceo, uno. Y ya se terminó esta página. Sí, pero vamos a hacer un poco de libros digitales. ¡Oh, toma! Del Kikedu. No, mire, la escondida seña. Sí, no se ve, no se ve. Ah, me da igual. No, mire, la escondida seña, chicos. ¿Por qué la escondida seña es sequeta? Vamos a multiplicación sextaña. ¡Oh! Tenemos doce actividades. ¡Uy, cuántas actividades! Vamos a empezar con el primer ejercicio. Selecciona todas las multiplicaciones que den como resultado el número de la casilla superior. ¡Mmm! Este lo seleccionarías, el 8x15. Sí. ¿El 6x15? No. ¿El 20x6? 20x6. ¿Cuánto, cuánto, qué problema? No. ¿Lo vamos a comprobar? Sí. Venga, todo bien. Para, para, para. Bebe, bebe. ¡Mira! Bebe, bebe, bebe. Mira, aquí tenemos el logro. El resumen. 12x12 y todo el día. Para, para, para. Bebe. ¡Mami! No, 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 párate, párate. ¿Vamos a hacer otra o no? Es que tenemos dos, 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 de... Bueno, lo que tú quieras. Si quieras, damos otro y si no, nos dejamos ahí. ¿Podemos hacer los de mañana? Claro. Bueno, chicos, eso ha sido todo el día de hoy. Y chao, chao.